No, nadie adivina que le para el destino Nuestro camino aún es a medio hacer Tiro mi bolso Chanel del barrio chino Al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz Me hace falta dotarte, ponerte mirarte De espaldas al sol, acaba otro día sin ti No sirve de nada, llegar a más lejos Ni toda mi papa, ni todo el dinero No sirve de nada, si no estás conmigo No sirve de nada, si no estás conmigo